¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien. Por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y hoy os traigo el vídeo de recibidos de cosmética. Os traje hace unos días un vídeo haul de algunas compras que había estado haciendo y algunos recibidos de maquillaje. Y os preguntaba si os interesaba que os enseñara también las cositas que he estado recibiendo de cosmética o si lo dejaba para Instagram. Pero muchas me comentasteis que sí, que lo hiciera por aquí, que bueno, pues alguna de vosotras no tenéis Instagram, no la utilizáis. Así que pues era mejor que lo trajese por aquí y así pues podéis verlo toda. Así que eso he hecho y la verdad que yo encantada. Me apetecía sentarme aquí a grabar un ratito a charlar con ustedes y así pues os enseño las cositas que he estado recibiendo. No creo que sea un vídeo muy largo, yo voy a intentar no enrollarme mucho. Hay productos de tres firmas diferentes, son tres envíos. Así que os voy a ir enseñando y os voy contando. Algunas cosas las he probado ya, otras no, pero bueno, voy a ir contando un poquito. Y bueno, pues nada, que espero que os interese el vídeo, que os quedéis a verlo y empezamos. Bueno, voy a empezar por unos productos que me mandaron desde Caricia. Caricia es una firma de cosmética natural. Es una marca de alta cosmética. Entonces los productos que os voy a enseñar os adelanto ya que no son productos low cost ni muchísimo menos. Como os digo es alta cosmética. Pero la composición, o sea, está todo hecho a base de extractos naturales, es una pasada. Me ha mandado cuatro productos en talla real para que os pueda dar mi opinión, para que pueda ir probando. Y luego también algunas minitallas que bueno, ahora os enseño. Entonces os voy a contar cuáles son esos cuatro productos que me han enviado. Bueno, el primer producto que me llegaba y que me ha parecido como súper curioso porque no conocía nada parecido. Es una ruina limpiadora. Todos los productos vienen con su cajita y bueno, luego os enseño el packaging. Yo luego las cajas las tiraré porque para tenerlo al uso me es más cómodo no tenerlas. Pero bueno, las he conservado para enseñaros la presentación de los productos y demás en este vídeo. Y bueno, la tenéis de dos tamaños. Este es el de 100ml y luego hay otro que creo que es de 250ml. ¿Qué es esto? Pues la ruina es una especie de capita de polvo, ¿no? Una especie de cera que se forma encima de las plantas para protegerlas de la lluvia, de los insectos, del sol, ¿vale? Esa capita blanquecina que vemos por ejemplo encima de la uva, ¿no? Bueno, pues esto se forma en muchas plantas. Y esta en concreto pues es la línea de ciprés y bueno, pues me parece súper curioso. La textura es como líquida, es como si fuera un agua micelar, pero formada a partir de este elemento, ¿vale? Entonces bueno, nos dice que limpia, hidrata, nutre y equilibra. Para piel es grasa, regula la secreción sebácea. Y lo que tenemos que hacer es aplicar el producto en un disco de algodón y limpiarnos la piel con él. Como os digo, tienen dos tamaños. Este de 100ml tiene un precio de 33,95. Tengo por aquí el cuaderno con la chuletilla, por eso me voy mirando para allá. Y el otro tamaño, el bote grande, que yo digo que creo que era de 250, pues creo que eran 65€ más o menos, ¿vale? O sea, ya os digo, no son productos, pero es que esto yo no lo había visto nunca, me parece súper curioso. Así que nada, si alguien conocía este producto, pues que me cuente, porque para mí es totalmente novedoso. Lo voy a poner ya al uso y os voy a ir contando prontito. Bueno, luego otro producto que me han enviado ha sido un agua esencial. En este caso me han mandado la línea de Benjui y Rosa. Y bueno, pues esta línea es como más calmante, me imagino. Nos dice que es un agua floral que oxigena, refresca y descongestiona intensamente todo tipo de piel, incluso las más sensibles. Me viene también muy bien porque yo tengo la piel, aunque mixta, grasa, y no puedo utilizar productos comedogénicos y todo eso porque mi piel puede ser propensa al acné. También es muy muy sensible, se irrita fácilmente. Entonces todos los productos así que son como calmantes, para pieles sensibles y todo eso me viene muy bien. Esta no la he probado todavía porque es que es verdad que me ha llegado todo hace muy poquito y no puedo... De hecho de esta firma aún no he probado nada, pero bueno, lo voy a ir probando todo. Yo voy a ir contando o bien por Instagram, que haga algún producto más específico, o por stories, o también para las que no tengáis Instagram, no os preocupéis porque seguramente en futuros vídeos pues alguno de estos productos aparezcan en Project Pan, en productos terminados, en favoritos, en decepciones... Bueno, ya dependiendo de cómo se comporte, lo iré incluyendo en un vídeo u otro, pero que seguro que lo veis más adelante y os puedo dar una opinión más formada. O sea, si alguien que no tenga Instagram tiene mucho... Por cierto, los pendientes no me los he cambiado, me gusta ponerme los más grandes, pues no pasa nada. Que si alguien que no tenga Instagram quiere una opinión de algún producto y ve que no lo he actualizado por aquí o se ha perdido el vídeo, lo que sea, bueno, pues me preguntáis, yo voy contando, voy dando la información y todo eso. Es verdad que por Instagram actualizo más de continuo, porque aquí al final es que no me da para más, tendría que grabar vídeo todos los días para poderos reseñar todos los productos que me llegan y que compro. Pero bueno, en algún formato de vídeo aparecerá seguro. Y bueno, el precio de esta, que me lío y no lo cuento, el precio es de 30,95, pero tenía como una especie de descuento y ahora mismo estaba a 27,85. Otro producto que me mandaron ha sido el gel balsámico de aloe. Este es un producto pues para utilizar después, por ejemplo, del afeitado, es como un producto calmante, ¿vale? Nos dice que lo podemos aplicar de dos o tres veces al día en las zonas restadas con un ligero masaje. Gel calmante para la piel que le aporte hidratación intensa y la regenera. Tras agresiones como afeitado, exposición solar, tratamiento de acné, depilación y otra. Pues efectivamente, yo normalmente este tipo de productos de geles de aloe y demás lo utilizo después de la depilación láser. Después del afeitado yo en concreto, pues no sé, es decir, si yo me rasuro las piernas para irme a la láser, yo no me pongo porque la cuchilla a mí no me hace daño. Porque no es una cosa que esté pasando continuamente. Dani, por ejemplo, pues que si se afeita la cara de continuo, pues es verdad que después de afeitarse se pone siempre algún gel de aloe y entonces esto no va a venir muy bien a los dos. Tanto a él que lo utiliza un montón como a mí que lo utilizo. Pues ya os digo, cuando me hago la láser o cuando me noto la piel un poquito más sensible después del sol. Pues bueno, me viene genial. Este trae 100ml, no sé si ve más tamaño, la verdad. Creo que sí que tenéis el bote grande también. Y este bote de 100ml tiene un precio de 33,95. Os voy a dejar los enlaces de todo en la cajita de info, de todos modos, por si queréis consultar alguna cosita. Y bueno, otro producto que tengo muchísimas ganas de probar, junto con la limpiadora, pues es el que más me ha llamado la atención. Y se trata de la crema hidratante equilibrante. Creo que me va a venir perfecta para mi tipo de piel, por lo que dice aquí. Porque nos dice que regula el exceso de grasa en la piel, hidrata sin engrasar, mejorando notablemente el estado de la piel y manteniéndola sin brillo. Es también de la línea de Ciprés, al igual que la limpiadora. Y esta pues trae... ¿Cuánto trae? Es un bote grandecito, creo, eh. O sea, creo que trae más de 50. Ah, pues no, son 50. Es que el bote es así como alargado y parece que trae más. Digo, a lo mejor trae 70, pero no. Son 50 mililitros, que sería el tamaño normal de una hidratante. Y esta tiene un precio de 61,95. ¿Vale? 62 euros, redondeando. Entonces, bueno, sí que es verdad que he oído maravillas de esta firma. Yo espero que no sea necesaria en mi vida a partir de ahora, porque es que el precio, la verdad, que yo no me lo puedo permitir ahora mismo. Pero bueno, estoy deseando de probarla y de contaros cuando lleve un tiempo con ella. Sí que es verdad que para este tipo de productos, hidratantes y demás, para lo que es el tratamiento facial, me gusta llevar como mínimo 3 semanas, un mes de continuo utilizándola. Intento que sea mínimo, mínimo un mes. Y ya posteriormente os doy una opinión. Y también, bueno, ya os enseño que me mandaron, como os decía, algunas muestrecitas, mini tallas y demás. Bueno, muestrecitas así en sobre. Y mini tallas me han mandado de la crema reafirmante y también de toda la línea, yo creo, de cremas hidratantes que tienen. La hidratante calmante, que es de la línea de Artemisa, la nutritiva, la rejuvenecedora y la iluminadora. Así que bueno, voy a poder probar todas, pero yo creo que para mí la que mejor me va a ir va a ser la equilibrante, que es la de la línea de Ciprés, como decía, que es la que me han mandado en tamaño grande, porque les dije cómo era mi piel. Bueno, dejando la alta cosmética por un lado, ahora me voy al otro extremo y os voy a hablar de algunos productos de cosmética low cost. Y en esta ocasión se trata de la firma Revox. Revox, en el último vídeo de... bueno, en el último no porque fue de maquillaje, pero en el penúltimo vídeo de recibidos que os metí a bastantes productos de cosmética, ahora como un par de meses o un mes y medio, más o menos, a principios de verano, os enseñé que me habían mandado un montón de productos de la firma. Bueno, pues me volvieron a contactar y me han mandado más productos, esta vez no son tantos, pero aún así son unos cuantos. Así que os voy a enseñar todo lo que me han enviado, que también lo elegí yo. Y os voy diciendo porque algunas cositas las he probado ya, otras no, y bueno, os voy contando un poquito, ¿vale? Bueno, voy a empezar por esto de aquí, que es un limpiador o desmaquillante con escualano. Es un producto, ya os digo, que se utiliza como limpiador o desmaquillante. Lo iba a probar anoche, pero como no estaba maquillada, lo podía haber probado como limpiador simplemente. Pero prefiero probarlo un día que lleve un poquito de maquillaje, seguramente lo pruebe hoy. No he llegado a tiempo para el vídeo, pero bueno, ya os digo que os iré actualizando la información. Esto es como un haul y ya está, ¿vale? Bueno, este producto es como una especie de crema, como un bálsamo o algo así, que debes de utilizar con la piel seca. O sea, tú te aplicas en los dedos, calientas el producto y masajeas en el rostro y luego ya aclaras con agua, ¿vale? Creo que sí, o con algodón, creo que con agua. Sí, enjuague bien con agua tibia. Mira, bueno, es un bote pequeñito, son 30 mililitros. Yo no creo que esto vaya a cundir mucho como limpiador y demás. No creo que dure demasiado, por eso no me importa abrirlo, aunque tengo otros limpiadores y otros desmaquillantes al uso, porque me va a dar pie a gastarlo antes de que pase el año, que es el tiempo que dura abierto, porque no es un bote muy grande. Así que lo quiero probar pronto y así os actualizo un poquito mi opinión pronto y no os tengo que tener tanto tiempo esperando, ¿vale? Así que nada, este, el precio, pues bueno, dependiendo un poco de dónde lo compréis. En Primor lo he visto a 4,89. En Maquillalia está a 5,99, pero sabéis que en Maquillalia siempre tienen descuentos adicionales. En plan, yo por ejemplo suelo tener un código que ahora mismo está activo, que es 10 Pandora, que es válido hasta el 31 de julio. Luego supongo que me va a mandar otro porque casi todos los meses tengo algún código. Que el mío por lo que sea no está activo, bueno, pues tenéis por ejemplo el de Miriam, Makimiri, que ese siempre, siempre está activo. Entonces os hacen un 10% de descuento. Así que al final no serían 5,99, sino que serían 5,39 o algo así. Y bueno, lo grado que tiene Maquillalia es que envía súper rápido, que casi siempre tiene stock. A mí a nivel página web, ya sabéis que es la que más me gusta. Yo os dejaré los enlaces seguramente de las dos páginas, cada una que compre es donde mejor le venga, vaya. Bueno, luego me mandaron, ay, qué ganas tenía de probar este producto, la otra vez no estaba disponible. Es que esto es muy difícil de conseguir porque es el best seller de la marca y es que está siempre agotado. Y es el protector solar diario. Bueno, este lo he probado ya porque es que no me he podido resistir. Tengo que decir que efectivamente entiendo su fama, he flipado con este producto, me parece una maravilla. Viene con el mismo formato que el limpiador, un bote así en tubo, bastante planito, muy compacto, también de 30 mililitros. El precio igual, entre 5 y 6 euros, dependiendo un poquito de dónde lo compréis. Y bueno, es un protector solar de protección 50 con ácido hialurónico. Es que efectivamente es como si te pusiera una hidratante súper liviana, ¿vale? O sea, tú te lo aplicas y conforme se está extendiendo, la piel lo va absorbiendo. No te deja sensación de piel húmeda, grasa, con brillos, nada. O sea, simplemente la piel lo absorbe, se te asienta, tiene un olor muy rico. Es un olor que no es muy, muy intenso, pero a mí sí que me huele un poquito como a tropical, a coco, pero no a un coco cargante para nada. O sea, el olor es súper, súper agradable, a mí por lo menos me encanta. Y protege muy bien, se queda la piel hidratada muy suave, pero suave de hidratación. No rollo grasa, ni brillos, ni nada. O sea, maravilla, maravilla. Que de verdad, yo soy un desastre para ponerme este tipo de productos. Momento confesión, sé que me vais a reñir, no me hagáis caso. Igual yo esto no debería ni de decirlo, pero de verdad yo es que lo hago muy mal. Solamente me pongo protector de este tipo, o sea, protección solar. Cuando voy a estar mucho lato en el sol, en plan piscina, un día de campo, algo así. Yo para salir en el día a día, ir a dar un paseo y tal, no me pongo protección. Y sé que algo que está mal, pero es que me da muchísima pereza ponerme la protección y encima el maquillaje. Y sí que he probado otras que, bueno, son ligeras, el deydin y todo eso. Pero te deja un poquito más de grasa en la piel, pero es que este queda como mate. Entonces, me está encantando. Sé que lo voy a utilizar muchísimo y, bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento. Entiendo su fama, de precio está genial. Y, bueno, hay gente que dice que viene muy pequeñito, que son 30 mililitros solo. Yo lo prefiero. O sea, yo es que prefiero los productos con 30 mililitros e irlos gastando. Porque, además, por el precio que tienen, pues se compra otra vez y ya está. Que no de 50, porque es que luego se te pone malo. Es verdad que esto se supone que lo tienes que utilizar a diario y no se debería de poner malo. Pero ya os digo que, en mi caso, como hay días que no me lo pongo o a lo mejor combino con otros productos. En fin, que para mí de tamaño está perfecto. Luego, otro producto que esto es una novedad es el serum de multipéptidos para el cabello. Este también lo he probado ya. Mirad que no hace mucho que me llegaron los productos, pero algunos he podido probarlos ya. No mucho, la verdad, pero bueno. Viene con el mismo formato que los serum faciales, el tarrito de cristal con el sistema de gotero. Y a un serum para aportar volumen y densidad al cabello. Debe aplicarse con el cabello seco y limpio. Por la noche, pues, te echa de 5 a 6 gotitas en el cuero cabelludo. Masajeas para que penetre bien y ya está. ¿Vale? Al día siguiente, pues, a correr. Yo la verdad es que intento ponérmelo el día que no me lavo el pelo. O sea, no me gusta ponerme este tipo de productos con el pelo recién lavado. Como me suelo lavar el pelo un día sí y un día no, pues, me lo pongo la noche que no me he lavado el pelo. ¿Vale? Aún así, es que todavía me lo he puesto dos veces porque no me ha dado tiempo a más. Pero no me ha dado la sensación tampoco de que engrase ni nada. Pero bueno, no me gusta ponérmelo con el cabello recién limpio. Lo utilizaré algún día para contaros, pero vamos, que por lo general yo me lo voy a poner el día que no me lo he lavado. En cuanto a su eficacia, pues, es que verdad que no os puedo decir porque es que me lo he puesto dos veces. Esto es un producto que si da resultados será a largo plazo. Pero bueno, me apetecía empezarlo ya porque ya sabéis que a partir de septiembre-octubre empieza a caerse el pelo exageradamente. Ahora mismo yo en verano con la piscina, el sol y todo eso, también lo tengo bastante maltratado, tengo el pelo bastante mal. Así que digo, mira, lo empiezo a tratar desde la raíz, aparte de también un serum y demás que me pongo en medio y hay puntas. Y digo, a ver si de cara a septiembre-octubre tengo el pelo un poquito más fuerte y por lo menos no se me cae tanto. Así que, bueno, que ya os contaré más adelante. No he oído valoraciones de él ni nada porque es un producto bastante nuevo. Así que no tengo ningún referente. Pero bueno, lo quería probar y ya os cuento que también funciona un poquito más adelante. Luego me han mandado el tónico de la línea Ritual japonés, que le tenía muchísimas, muchísimas ganas. De esta línea tengo ya la mascarilla, que me la mandaron en el otro envío. Y bueno, pues el tónico yo creo que es el producto más famoso de la línea. Lo he probado ya. Tengo que deciros que, a ver, la primera vez que lo utilicé me mojé demasiado. Huele riquísimo, es que huele increíble. Porque es verdad que echa bastante producto. Yo no sé si ahí se ha captado, pero echa bastante producto. No es que lo eché en modo pistola de agua, como yo os digo, ¿vale? Que escupe ahí a lo bestia. Sí que es formato bruma, pero no es súper dispersa, ¿vale? Echa bastante cantidad. Entonces, bueno, lo pones a cierta distancia y ya está. Pero es que esto huele... Ay, qué bien huele. Y calma la piel. Es que a mí las brumas me gustan mucho. O sea, yo soy muy fanática de las brumas. Y esta huele riquísimo. Se asienta muy bien en la piel. La piel la recibe muy bien, la verdad. Trae 120ml y el precio no llegaba a 4€. En Primor estaba ahora a 3,46€. O sea, baratísima. Y bueno, los últimos productos que me han enviado, que estos no los he probado todavía, son el serum de ácido hialurónico al 5%. Yo soy fanática del ácido hialurónico. Siempre lo digo. A mí los serum de ácido hialurónico me gustan mucho. Me parece que da mucho de hidratación. Ahora para el verano me vienen muy bien. Y es que este está genial de precio. Es que este tiene un precio, pues como todos los productos que os estoy diciendo. 4,89€, 5,99€... Por ahí anda. Entonces, bueno, son 30ml. No se puede pedir más. Así que bueno, este de momento no lo he probado. Tengo otro serum ahora mismo al uso, que tengo que ir gastando. El del Project Pan y todo eso. Pero lo quiero probar y contaros también. Pero este sí que es verdad que igual tardo un poquito más en ponerlo al uso. Porque estoy gastando otro y no quiero tener tantos productos abiertos. Y luego, también pedí para que me enviaran el contorno de ojos de retinol. La vez anterior me mandaron el... Hago así porque era en el formato tarro. El de aceite de aguacate y agua de rosa. Y ahora me han mandado el de retinol. También me mandaron el serum de cafeína que os dije que lo iba a empezar ya de ya. Pero me puse con la mudanza y bueno, pues que no lo he empezado. Pero lo tengo que empezar ya. Porque eso es un serum que se pone previamente y que puedo complementar o si combinar. Con el contorno que tengo ahora mismo al uso. Los contornos como tal, pues ahora mismo no los estoy utilizando. Utilizando porque quiero gastar el del Project Pan que es de cera B y luego ya pues me pondré. No sé si voy a empezar por el de aguacate o por este de retinol porque al otro le tengo más ganas. Pero como veo un bote tan grande es como que me he echado para atrás porque pienso voy a tardar un año en gastar eso. Pero seguramente empezaré por el de aguacate porque le tenía muchísimas ganas. Y este de retinol pues también tengo ganas de probarlo. ¿Qué queréis que os diga? Tiene muy buena pinta también. Son 30 mililitros, es un contorno en textura gel y tiene un precio de 5,59. Que si funciona bien, pues oye, es que Rebos lo hace muy bien porque te da la posibilidad de tener una rutina súper completa a unos precios súper asequibles. Y eso se agradece, la verdad. Y ahora ya voy a pasar a maquillarle a que me mandaron cuatro productos. Y bueno, todos son de la firma Mocan o Mocos porque se encuentra todavía de los dos modos. Yo os enseño, bueno ya que estoy aquí, os enseño este primer producto que es una manteca corporal de la línea de naranja y canela. Yo de este producto, o sea, yo ya tuve una manteca corporal de arándano que la tuve incluida en el proyecto anterior y la gasté creo que fue en mayo o junio y me volvió loca. O sea, es la mejor manteca que yo he probado nunca porque es que la textura que tiene esto es impresionante. Son unas mantecas como tipo bálsamo, en plan como sólidas. Bueno, esta ahora mismo está un poquito ahí derretida porque es que está haciendo una calor de mil demonios. Pero bueno, es como una textura muy muy sólida pero que en nada que calienta un poquito con los dedos se funde y se convierte en aceite. Esto aporta una hidratación increíble a la piel, luego no es pringosa, no es pesada. Sí que es verdad que la veo más de invierno que de verano porque yo en verano me pongo cosas muy 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 ligeras o no me pongo nada directamente. Pero es impresionante cómo hidrata y cómo perdura el olor en la piel. Entonces, yo ya tuve la de arándano que os dije que me había encantado y ahora me han mandado esta de naranja y canela que para el invierno tiene que ser una pasada porque es que huele increíble. Huele impresionante pero es verdad que no es un olor que ahora mismo en verano a mí me apetezca. Así que esta la dejo reservadita para el invierno pero ya os puedo decir que las mantecas corporales, por lo menos la de arándano, fue impresionante y esta por lo poquito que he podido ver tiene la misma formulación. Luego me mandaron el limpiador facial, un limpiador hidratante y nutritivo, viene en este formato de aquí. Esto es, yo creo que es cristal, ¿no? No sé si es cristal o es un plástico duro. Sí, yo diría que es cristal, viene con su pan, con su dosificador, no lo he probado todavía. Lo que sí os puedo decir, pues bueno, que mirad la formulación y son todos extractos, 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 extractos. Es impresionante. Son 100ml, este es de higo y el precio de 18,90. Creo que tienen alguna línea más, creo que sí. Luego me mandaron también el serum para contorno de ojo, que este viene también en el tarrito de cristal con el sistema de gotero, así en plan súper pequeñito, súper cookie. Y este es de pepino, tiene un precio de 30,90 o con 99, este sí estoy segura de que había alguno más. A mí me han mandado el de pepino, que en principio pues me llama mucho la atención, la verdad. Así que nada, también lo probaré, pero ya veis que se me acumulan las cosas. Por eso os digo que es que es bueno que me sigáis en Instagram, de verdad que yo no lo digo por otra cosa, pero es que aquí es imposible que yo pueda actualizar todo. Al final son productos que os voy enseñando, pero tardan más. Y bueno, lo último que me enviaron, que os enseño, es un aceite de frambuesa. Este la verdad es que cuando me llegó me quedé un poco así en plan, ¿con esto qué hago yo? Porque la verdad es que no conocía su uso. Entonces bueno, estuve mirando y nos dice que se puede utilizar para rostro y cuerpo, para hidratar masajeando y demás, para el pelo, que para el pelo nos indica que nos pongamos unas gotas en las puntas, y envolvamos el pelo con papel de aluminio o una toalla, lo dejamos actuar de día a 20 minutos, y luego ya la vemos con el shampoo, ¿vale? Dándole ese punto, digamos, de calor con el papel de aluminio y demás, es como que se queda el producto más concentrado y actúa mejor, así que bueno, pues lo probaremos. Bueno, luego se puede utilizar como aceite de baño, ya teniendo una gotita de la bañera y demás. Y el uso que a mí me ha resultado más llamativo es combinándolo con el protector solar facial. Nos dice que añadamos una gota del aceite al protector solar y nos lo apliquemos, porque bueno, la frambuesa es rica en vitamina E, antioxidantes, y entonces como que va a ser muy beneficioso y bueno, pues se recomienda utilizarlo combinándolo con el protector solar. Y bueno, pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, pues ya sabéis, dale manita arriba, así os sigo enseñando cuando vaya recibiendo los productos, me voy animando a seguir contando por aquí todo lo que me llega, que sé que son vídeos que muchas veces son un poquito criticados o rechazados, y por eso a veces me planteo directamente enseñarlos por Instagram y ya está, pero como me dijiste muchas que sí que os apetece verlo, digo, pues si a mí también me apetece hacerlo, pues por qué no, ¿vale? A quien no le guste siempre tiene la opción de no verlo, así que ya está. Y bueno, que nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, y que os mando un beso muy muy fuerte, espero que estéis teniendo un muy buen verano. ¡Hasta luego!